El béisbol no es popular en Argentina Pero al menos un millón de personas con raíces altianas viven en la vecina República Dominicana Donde este deporte es el número uno Pero Haití, ubicado en medio de tres de los principales productores de grandes ligas Como lo son Puerto Rico, República Dominicana y Cuba Todavía espera exportar su primer grande liga nacido en su suelo Este tema que suele ser muy complicado de abordar para los atletas nacidos en tierra de Duarte, República Dominicana Que comparten el origen con el vecino país Altí Pero los Liga Mayorita Dominico Altiano Es una lista larga que incluye nombres de los mejores representantes que ha tenido el país en las grandes ligas En la mayoría de casos oriundos de San Pedro de Macorís y La Romana Ciudades que tienen herencia de casi un siglo de inmigración altiana en esa zona En este nuevo video le voy a contar algunos jugadores dominicanos que tienen huellas altianas Domingo Germán Domingo Germán ha dicho, soy dominicano aunque tengo sangre altiana El pinche dominicano Domingo Germán de los Yankees de Nueva York Quien nació el 4 de agosto del año 1992 en San Pedro de Macorís En su portal de íntegra tiene su foto goleada con la bandera de ambos países Ya que la desesperación llevó a Domingo Germán a jugar béisbol Porque su madre trabajó en casa de familia durante 22 años Domingo Germán se crió y nació en el Batel Alejandro Bosch de San Pedro de Macorís Alfonso Soriano Alfonso Guillel Soriano nacido el 7 de enero de 1976 Es un ex segunda base y jardinero izquierdo del béisbol profesional dominicano Y segunda base quien jugó en la Grandes Ligas para los Yankees Chicago Cook, Texas y Washington National Y también jugó en el béisbol profesional de Japón para la Hiroshima Toyokar La familia paterna de Alfonso Soriano, los Guillel, son de ascendencia altiana Su madre, Doña Andrea Soriano, es la hermana de Hilario Soriano, un ex-resertor El 23 de junio del 2004, Alfonso Soriano donó 2.6 millones a su país de origen Para niños que desean convertirse en jugadores profesionales de béisbol Todavía Alfonso Soriano hace muchos aportes al vecino país Miguel Sanó Miguel Ángel Jean Sanó es un bateador dominicano, dominico-alteano Y jardinero derecho para los Minnesota Twins Miguel Sanó nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana Su madre, Melania Jean, nació en San Pedro de Macorís De padres altianos, establecido legalmente Miguel Sanó tuvo suerte cuando nació Su madre insistió que en el hospital proporcionaran documentos Todavía tenía que pasar meses peleando con la MLB por su legitimidad Pero al final fueron suficientes en el 2009 cuando filmó con lo mellizo Pero desde entonces el viaje de un dominico-alteano De un adolescente talentoso a un gran jugador se ha vuelto cada vez más difícil De hecho los jóvenes-alteanos en estos días tienen problemas Incluso para encontrar un lugar en un equipo juvenil dominicano competitivo Orlando Caliste Orlando Caliste es un dominicano de ascendencia arqueana Que filmó en el 2010 con los Reales de Kansas City Caliste no tuvo inconveniente con la nacionalidad Ya que su padre, Diodoné, llegó al país legalmente donde se quedó Y tuvo varios hijos, incluido al pelotero Este artículo indica que este pelotero tuvo un percance Cuando era visto para filmar a los 16 años Ya que su hermano había usado el nombre de Orlando Caliste Para aparecer con menos edad Por lo que cuando le tocó a él estuvo que figurar con otro nombre Al final Caliste terminó firmando con 18 años con los Reales de Kansas City Con un bono de un millón de dólares Menor al que le ofrecieron en un principio El cual disminuyó por el tiempo del proceso de los papeles de identidad De igual forma, Orlando Caliste Según un artículo de ESPN Dice que este jugador nació y creció en Santo Domingo Pero cuenta con un pasaporte arqueano Y una cédula de identidad dominicana Que lo identifica como un ciudadano artiano y dominicano Esteban Florial Esteban Florial es el nombre de moda Entre los aficionados a los Yankees de Nueva York Un dominico artiano de 20 años Que pertenece a los Yankees de Nueva York Esteban se desempeña como jardinero central Y es considerado uno de los mejores prospectos de los Yankees Estando en la lista de los mejores 5 prospectos de esa organización Florial batió para dono 28 con 23 dobles Y 13 honrones y 57 carreras impulsadas en 110 juegos en clase A en el 2017 Florial es dominicano pero tiene ascendencia artiana Florial nació en República Dominicana Pero sus documentos dicen que es artiano Mientras en Artí no lo conocen En República Dominicana no lo apresan lo suficiente Un chico con dos naciones y ninguna patria que trata de encajar en algún lugar Me siento bien de poder estar aquí Al lado de toda esta estrella Poder jugar con ellos Me siento bien agradecido de la vida Dijo Florial Florial nació en Barahona En el sur de República Dominicana O en Puerto Príncipe La capital de Artí Dependiendo las fuentes que se consulten En la guía de medios de los Yankees Se estableció que nació en el lado dominicano De la isla caribeña Que comparten dos países con idiomas y cultura diferentes Félix Pie Félix Pie comenzó su carrera en el 2002 Con Arizona Y equipo de novato afiliado a los cachorros de Chicago Félix Pie fue considerado un jugador de cinco herramientas Félix Pie fue nacido en la Romana República Dominicana Pero mantiene con mucho orgullo sus raíces artianas Félix Pie consiguió su primer Elegi en Grandes Ligas El 17 de abril de 2007 Un doble contra Greg Madu de los padres de San Diego No tuve que cambiar mi nombre Pero muchos lo hacen Dijo Félix Pie Un ex jardinero de Grandes Ligas Y dominico artiano Los peloteros requieren partida de nacimiento Para firmar con un equipo de Grandes Ligas Y obtener visa Hande Gustave Hande Gustave es otro pelotero dominicano Con ascendencia artiana No siempre la historia comienza como cuento de alas Sin embargo, cuán impresionante ha sido La vida y la carrera del lanzador Hande Gustave Gustave nació en el 1992 En la comunidad de Caobete, Pimentel El mismo lugar que vio nacer a la escucha Y gerente general de las Estrellas Orientales José Serra Gustave es hijo de padre artiano Quien estuvo poca vez al lado de su hijo Y madre dominicana Apenas conoció a su primogenitor Pues falleció cuando Hande tenía dos años Su abuela, Altagracia Rosario Se encargó de crear a Hande y a sus dos hermanos Hande emigró a la capital dominicana A los 14 de edad Su abuela y el hermano Dedicándose a la práctica de baile Altagracia Rosario Sin alrededor de padre y madre De esos tres muchachos Tony Fernández El ex grande liga Tony Fernández Que falleció por problemas de salud Admitió cuando estuvo en vida Que durante su tiempo en las grandes ligas Sufrió discriminación Pero eso no le impidió mantenerse fuerte En los 18 años que jugó en la mayores Cuando uno llega a la grande liga Como latino y como negro Llega con 12 trajes en contra Y el ampaya el de otro lado Dijo Fernández en una entrevista El nativo de San Pedro de Macorís Recordó que en el 2000 Se fue a jugar a Japón Luego de batear para 328 Un año atrás con los azulejos de Toronto Solo los gigantes de San Francisco Me hicieron una oferta Por un millón de dólares La cual no acerté Porque habían otros peloteros En una posición igual que la mía Y con menos números Que tuvieron mejores ofertas Señaló el ex pelotero Julián Yang Julián Yang Nacido el 24 de julio de 1965 Pasó 22 años en el bebol profesional Sin incluir los totales de la liga de verano Batió 402 honrones Jugó en los Estados Unidos Canadá, Taiwán, República Dominicana México y Corea del Sur Julián Yang nació en la romana Pero tiene ascendencia altiana Julián Yang fue estrenado por Epifanio Guerrero Considerado como uno de los más destacados Casatalentos dominicanos Julián Yang ahora es una de las figuras más importantes Del club de los Toros del Este Alejandro Pie Alejandro Pie es un prospecto de los Reyes de Estampa Que filmó en julio del 2018 Los Reyes de Estampa pagaron un bono De 1.4 millones por el campo corto Nacido en San Pedro de Macorí Peloteros altivos como ya también retirado Comparten su ascendencia altiana También jugadores como Bridal Brujan Robert Poisson Wilfin Obis Jesús Sánchez de Osmarlin Entre otras estrellas del béisbol Que también tiene ascendencia altiana Déjame un comentario sobre lo que tú opinas De los buenos peloteros dominicanos Que tienen ascendencia altiana Y recordemos que a pesar de todo Altí es un gran país Que aporta buenos peloteros Hacia la República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!